La influencia mayor de lo que hago es por mi padre. Desde muy joven comencé en el mundo financiero y él fue el que me introdujo a él. Luego de eso tuve una pasión enorme por el área de financial planning, seguros, inversiones. Y by the way, luego no era mi enfoco principal real estate, pero siempre papi me dijo tú vas a ser un hombre importante de real estate. Me acuerdo como ahora, me lo digo. Tu personalidad es más de una persona de desarrollador de negocio. Pero está bien. Anyway, a ti te gusta esto de las inversiones, la bolsa, el manejar capital, la adrenalina. Fabuloso. Pero la gente de antes son muy sabias. Sabían más o menos el perfil. Lo que hago, lo hago con pasión porque tengo un firme propósito de mejorar la calidad financiera de cada persona que toca la compañía. Tengo muy en serio la situación de fiducia. Trato de ponerme en la posición de la otra persona. Trato de entender y comprender de que muchas personas estudian para una carrera, pero no saben cómo manejar el dinero, no saben cómo manejar su finanza. Por ejemplo, doctores que estudian 10, 12, 14 años, no conocen porque lo único que saben es de ciencia. Y es triste que pierden capitales después que se han esforzado por tantos años. Eso a mí me inspiró a crear una compañía mucho más consultativa, holística, multidimensional. Cuestión de que podamos realmente impactar y ayudar a las personas a que tengan un mejor porvenir y un mejor futuro. Sea para la educación de sus hijos, un mejor retiro o disfrutar la vida que es tan bella.